Voy a explicar una cosa que me parece interesante y sumamente importante para gestionar bien los campos y en esta ocasión con un detalle que nos vamos a encontrar a la hora de gestionar los trabajadores. Vamos a construir para explicarlo un campo. Lo vamos a poner lo más grande posible. Vamos a ponerlo desde aquí, a ver si se me permite. Vamos a ver. La máxima extensión es de largo 16, o sea, se hace hasta aquí y luego para acá. Me parece que no me lo va a permitir, 16x16. Vamos a ver. Pues no, posiblemente haya... Sí, es que estoy chocando allí, coño. Vale, es que estoy chocando allí. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver. Ahí también hay un árbol, así que vamos a intentar... También lo podemos hacer desde aquí. Venga. Venga, Pablo. Desde aquí. Y a ver si... Vale. Venga, para allá. Corriendo, si puedo. Tampoco. 16x14. Joder. Vamos a ver. Otra vez. Pues en este caso ahora desde aquí. Y ahora para allá. Sé que se puede hacer porque lo he hecho. Ah, sí. Ahora vamos a ver si este árbol... Sí, creo que no hay problema. Bueno, el caso es que en este momento, el día de hoy, 16x16. ¿Vale? Tenemos ahí un campo de 16x16 y veremos a ver lo que pasa. Veremos a ver que... Que adquirir agricultura, aunque tengamos aquí una gran cantidad de granjeros, Incluso si pusiéramos en los dos campos, pusiéramos a todos los trabajadores. Por ejemplo, aquí pusiéramos más trabajadores. ¿Qué te doy a ti? Criador de animales, granjero tendría que ser. Aquí también pusiéramos otro. Vamos a poner, por ejemplo... Bueno, para que se tenga una idea. Vamos a poner también al cocinero. Para explicarlo. Más o menos bien. Aunque tengamos ahí a 500 tipos. Vamos a poner también a la que se está encargando de recoger hierbas. A un minero también vamos a poner. Venga, todo aquí a los campos, a trabajar. Me voy. Y tenemos cinco. Me faltan tres. Aquí uno más. Por ejemplo, la costurera granjero minero. Que tiene cuatro. Y... Un mercader. Al mercader también lo vamos a poner. Esto lógicamente lo estoy yo haciendo para explicar esto. ¿Veis? Porque ahora se queda la cría de animales sin gente que lo cuiden. Pero bueno, para explicar esto... ¿Vale? Bueno, pues veremos que tenemos ahí un campo. Y se verá que lo tenemos aquí. Aquí en campo. Pues la opción de campo. Tenemos aquí un campo 1. Le podemos también cambiar el nombre. Y... Y claro. Esto también hay que hacerle esto. Decimos, por ejemplo, cambiar. Estamos en... Estamos en... Sí. Vamos, por ejemplo, a poner el lino. Que me parece que en primavera se permite. Ponemos todo esto de lino. Lo aceptamos. Y claro. Nos creemos que al haber puesto a toda esa cantidad de gente que tenemos. Porque tenemos nada más y nada menos que si nos venimos aquí. Tenemos a... En la agricultura tenemos 8. Uy, mira. Y me ha faltado uno. A este también. Y son todos granjeros. Son todos granjeros. ¿Vale? Y nos creemos que, claro, pues van a venir esos 16 tipos. Que no sé dónde están. Sí. Ya ven ahí. ¿Veis? Pero veremos que de los 16 tipos, tan solo van a trabajar unos cuantos. Veremos a ver como de 16 tipos solamente va a trabajar uno. Se va a poner con la azada a remover la tierra. Porque es lo que hace falta aquí. Requerido azada. Veremos aquí. En los campos, cuando le damos aquí, veremos que está sin desbozar. Sin desbozar es lo primero que se le hace a un campo. Que es remover la tierra. Después de remover la tierra, hay que fertilizarlo. Después de fertilizarlo, hay que remover ese fertilizante. Y después, si la temporada lo permite, hay que sembrarlo. Pero veremos que eso tan solo lo va a hacer unos cuantos de... Nos vamos a creer, por lógica, hay que tener en cuenta que esto es un juego. Y nos vamos a creer, por lógica, que todos los aldeanos se van a poner con una azada a cada uno de los segmentos que está dividido esto. Veremos que aquí, en los campos, veremos que está dividido esto por cuadraditos. Pero no. Cada uno de ellos se va a... ¿Veis? Tenemos a 16 tíos, ¿no? Pues solamente hay uno trabajando. Ahora bien, en el momento que estás chica, ¿Veis? Ya necesitáis una persona. Por seguro que viene ahora otra persona a fertilizar esto. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos que tener, en nuestros almacenes o en las cabañas estas de agricultura, tenemos que tener tanto la azada, como los bolsos, como el fertilizante. Si lo tenemos, ahora se va a venir solamente una persona de esos 16 que hemos puesto. Esperemos que venga. Vamos a comprobar, porque también me puedo yo equivocar. Vamos a darle aquí al almacén de recursos. A ver si tenemos, por ejemplo, tenemos que tener bolsitos, que son sacos simples. Bueno, tenemos tan solo cuatro. Uh, qué rollo, ¿no? Tenemos tan solo cuatro. Voy a tener que ir para allá a hacer... Y luego también tenemos que tener semilla de lino y también tenemos que tener fertilizante. Vamos a ver el fertilizante. Sí, fertilizante tenemos. Ah, y también nos hace falta azada. Azada tenemos 27. Y también tenemos cuatro bolsitas de estas, sin que no creo que haya problema. De todas maneras, tal vez convenga ir para allá y hacerlo del bolsito. Vamos a esperar que venga la persona que tiene que venir aquí a fertilizar esto. A ver si viene alguien. ¿Veis? Y tenemos puesto nada más y nada menos que a 16. Y voy a explicar el motivo. Resulta que el campo, sea grande o sea pequeño, tan solo va a permitir que haya una persona haciendo cada una de las cosas. Por ejemplo, en este momento solamente se puede remover, veis, desbozar. Pues solamente una persona va a poder hacerlo. No van a poder meterse aquí 8 personas, 16, a desbozar cada una de las cuadrículas. O sea, se hace una sola persona haciendo cada una de las acciones que hay. ¿Veis que ya viene otra? Una opuesta ahora lo que va a hacer es fertilizar. Y una vez que esté fertilizado, como hay que remover ese fertilizante, pues va a venir otra persona. O sea, por muy grande que sea el campo, solamente va a haber una persona, un campesino, dedicado a cada una de las cosas. ¿Veis? Ya ha venido esta muchacha. Se llama Gertruda. Y después de haberla fertilizado, entonces sí. ¿Veis? Ya viene otra. Y con la azada, siempre y cuando hay que tener en cuenta que la tengamos. ¿Veis? Entonces, lo máximo que puede tener un campo, pues es la cantidad máxima de acciones que se pueden llevar a cabo. ¿Veis? Que es, en este caso, es desbozar, fertilizar, el remover. ¿Veis? Ya está arado. Bueno, pues ahora, si la temporada lo permite, va a venir otra persona a sembrar lo que hemos establecido en nuestro campo. Y hemos establecido, creo que habíamos dicho, sí, lino. Estamos en periodo de... De... En el periodo de siembra de lino, que es la primavera, y se recoge en verano. Así que, si no me equivoco, y siempre y cuando tengamos las semillas adecuadas, hay que tener en cuenta todo eso. Hay que ajustar cuánto... Tiene 256. Pues necesitamos 256 de fertilizantes y 256 de semillas. Bueno, una vez que venga ya el tipo, que debe de venir alguien, a ver si viene a sembrar. ¿Veis? Y esto, todos los demás trabajadores, pues aquí. Claro, yo no entendía qué coño pasaba, porque, claro, el juego, hay que entender que es un juego y no va a actuar siempre de la manera que creamos. No sé, que lo que pasa es que el que tendría que venir a sembrar la semilla, pues no viene, pero debería de venir. En cualquier momento tiene que aparecer un tipo. Ese que viene ahí, viene a sembrar la semilla. ¿Veis? Seguro. Y ya solamente va a haber en este campo tan enorme que vamos a... Tenemos aquí, pues solamente cuatro... Cuatro aldeanos, cuatro trabajadores por cada campo. Y, claro, esto no interesa. Hay que recordar que si nos vamos aquí a lo que es el mapa, estamos en el día cuatro. Yo tengo ajustado esto en el día... Dure cada temporada cinco días, entonces no nos daría tiempo. Para que nos dé tiempo tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a esperar que venga el tipo. ¿Veis? Aunque tengan mucha experiencia aunque tengan mucha experiencia los aldeanos, un campo tan grande no podríamos terminarlo. ¿Veis? Ahora este se va a poner a sembrar. Sembrar la semilla de lino. ¿Veis? Dependiendo de la experiencia que tenga cada uno de los trabajadores, pues desarrollará la tarea con más o menos eficiencia. ¿Veis? Tenemos a 16. Tenemos aquí en la agricultura tenemos 8 y 8 agricultores. Están todos de granjeros que no son trabajadores de granero. Y están ahí solamente trabajando 4. ¿Cómo hacer esto entonces? Bueno, pues vamos a coger nuestro martillito y vamos a destruir esto para explicarlo. Quitamos esto. Ahora todo esto se queda más cortado que un vamos a más. Y ahora pues lo que hacemos es hacerlo de manera distinta. Lo podemos hacer de esta manera. Vamos a ver. Cogemos edificios. Nos venimos aquí de nuevo. Y ponemos campo. Pero en vez de hacerlo tan grande vamos a hacerlo por ejemplo de 16 por 4. Es lo que yo estoy haciendo en este momento. 4. Nos vamos para arriba. 13, 15 y 16. Ya tenemos uno. A ver si me caben los otros. Hacemos esto también. Y de nuevo lo ponemos aquí juntito. Lo máximo pegado. Y nos vamos para abajo. Ya de momento nada más que hagamos eso me imagino yo que vendrá alguien ya a desbozar. Se llama, ¿no? 15. No, no. 4. Esto está ahora. Pero para acá. 4 por 16. Ya tenemos otro. Debería de venir alguien a hacer esta tarea que hay aquí. Se llama desbozar. Vamos a poner otro más. Todo lo pegadito posible. Y de nuevo 4 y para arriba. Hasta llegar hasta 16 siempre y cuando el terreno nos lo permita. Claro. Lo máximo es 16 4 por 16. Tal vez podamos hacerlo aquí también. A ver si se me permite. Porque parece que no. Mira, ya hay una persona. ¿Veis allí? Ya está haciendo me imagino las tareas de de remover la tierra con la azada. y aquí pues igual lo vamos a hacer hasta el fondo y aquí 4 por 16. Ya lo tenemos. Mira, fiar ahora la diferencia. Ahora, por cada campo sí es cierto que tenemos a una sola persona realizando solamente una tarea. Pero tenemos en un campo una, en otro campo otra y poco a poco a medida que esta gente van haciendo las cosas pues se van integrando nuevos trabajadores. Ahora vendrá aquí otro trabajador siempre y cuando tengamos los bolsos necesarios. Fiaros que ahora como hay más trabajadores pues tenemos que tener más azadas y más bolsos. ¿Veis? Y ahora, ah, bueno, también comentar antes que se me olvide que tenemos que decirle ¿Veis? Ahora tenemos 4 campos en vez de 1 pero la suma de cada uno de los campos es exactamente le damos a cambiar el tipo de planta y elegimos el lino. Es igual, exactamente igual que antes la misma cantidad de producción y tenemos 64 si multiplicamos 64 por 4 pues tenemos lo mismo, exactamente lo mismo que antes pero con la con la diferencia de que ahora tenemos gran cantidad de trabajadores desarrollando muchísimas más tareas. ¿Veis? Nos vamos aquí si no hacemos esto los trabajadores solamente hacen la primera tarea tenemos que indicarle también que vamos a sembrar lino para que lo fertilicen y también le metan la semilla en caso de que sea la temporada. bueno, esto como no podemos elegir diferentes podemos elegir diferente producción pero para que se entienda que es mejor hacerlo así más pequeñito incluso podemos en vez de yo lo hago yo lo estoy haciendo últimamente no digo que sea lo mejor pero como lo estoy haciendo últimamente es de 4 por 16 pero si queremos meter una gran cantidad de trabajadores por lo suyo es meter poner incluso 2 por 16 por ejemplo ¿Veis? y ahora ya fijaros la diferencia ahora cada vez se van integrando más gente a los campos tenemos ahora cuatro campos y en cualquier momento va a venir aquí gente a fertilizar siempre y cuando veis ya tenemos a 3 más ya tenemos ahí 2, 4, 6, 7 y 8 a medida que van desarrollando las tareas ¿Veis? aquí falta otro tipo y siempre que tengamos azada en los almacenes tenemos que tener en cuenta eso como tenemos gran cantidad de gente ahora currando pues tenemos que tener en el almacén de recursos azadas de piedra bueno tenemos azada de piedra tenemos 26 esta es mucho mejor tenemos también cuatro bolsas aunque podríamos tener más tenemos también fertilizante tenemos 1.158 por lo tanto nos sobra la semilla de lino pues también teníamos que tener la suficiente cantidad de semilla de lino que debe estar por aquí creo que lo miré antes y teníamos bastante semilla de lino tenemos 880 o sea también nos sobra así que no hay problema tenemos azada y ya incluso tenemos ojo de piedra para la próxima temporada recoger la producción de lino para asegurarnos porque me preocupa un poco que el tema del bolsito lo podemos hacer nosotros aunque tengo ahí en la costurera le tengo asignado veis toda la gente ahora pues van a trabajar vamos a asegurarnos de que tenemos vamos a dar aquí nos bajamos por si acaso voy a nos vamos a cuero y aquí en artesanía aquí el saco este también y el cuero pues también se lo podemos dejar para la costurera que está también desarrollando labores en la producción me parece a mí que la costurera también está haciendo así también está elaborando saquitos para y ahora de nuevo como un señorito montado en el caballo mira no tengo agua a ver si lo vemos antes que sean las seis antes que se vayan eso es ahora como un señorito andaluz ahí viendo a los esclavos trabajar y siempre que no sea la hora de descanso pues están ahí muchísimos veis y cada vez vienen más trabajadores vamos a quitar al caballo de aquí ven acá caballo el caballo me sigue el caballo bueno tal como dije veis ahora es totalmente diferente ahora tenemos ahí fiaros toda la cantidad de gente que tenemos allí hay cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece todavía falta algunos posiblemente que a medida mira allí viene otro veis allí viene otro más a currar a medida que se van habilitando nuevas esto por ejemplo ya no pero aquí hay que si están ahí veis aquí están los cuatro máximos que puede tener un campo en estos momentos que es la primera acción que se hace que es desbozar creo que se llama así desbozar luego le da lo que es fertilizar hay que remover el fertilizante con la tierra y luego ya es la semilla lo máximo que puede tener en estos momentos un campo son cuatro trabajadores por lo tanto si tenemos cuatro campos cuatro por cuatro dieciséis nos sobrarían dos si somos eficientes con la administración pues nos sobrarían dos que podíamos dedicar por ejemplo por ejemplo el que tenga menos experiencia estos dos veis le daríamos a quitar de aquí este también lo podíamos quitar de aquí y lo pondríamos asignar trabajador pero lo pondríamos le daríamos aquí pero trabajador de granero y en el otro pues igual y cogeríamos a este tipo por ejemplo y sería trabajador de granero veis entonces en este momento tendríamos a todos los agricultores trabajando los máximos trabajadores que podemos tener en los campos son dieciséis veis esta la hemos asignado a que trabaje en el granero y por eso se va a dar para allá y ahora otra va a suplir va a coger su puesto de trabajo veis este también veis se van a poner ahora ahí a trabajar en los trabajos que le hemos asignado en el granero que aquí pues me imagino que será por ejemplo para hacer pienso para hacer la semilla los campos y en el otro aquí trabajos sí aquí tengo puesto piensos no tengo nada puesto bueno tendría que mejorar esto y poner por ejemplo para que hagan semillas es que lo que pasa que cuando eso también es un poquitín a la hora de administrar para coger los piensos los aldeanos lo que hacen es coger las semillas para los granos de centeno y granos de avena y alguna vez se me han dejado sin granos de centeno y avena para volver a sembrar y por eso lo hago así como estoy seguro de tener los los granos de avena y de centeno suficiente entonces ya activo esa posibilidad de trabajo de momento bueno pues ya creo ya que con esto ya me imagino que vendrá por ahí alguien más a coger a ponerse aquí este trabajo que queda ahí y más o menos para que se tenga una idea porque yo al principio no entendía esto y sencillamente se trata de intentar comprender el juego como cada juego tiene sus limitaciones lo han diseñado de tal manera que al principio pues no logramos entender qué está pasando y es porque hay que recordar siempre que esto es un juego y depende de cómo lo hayan hecho y por supuesto decir que esto estamos en una en un juego que se va actualizando y puede que esto pues puede que mañana sea totalmente diferente y mañana hagamos un campo muy muy grande y cada y permita que haya ahí pues esos 16 trabajadores haciéndolo todo ¿no? pero en este momento al día de hoy pues tal como estamos viendo ¿eh? hay que veis aquí hay cuatro ahí hay cuatro y es la manera que yo he encontrado actualmente de mejorar la producción y que dé tiempo antes de que pase la temporada pues que dé tiempo a realizarla la función hay que recordar que esto esto ya está sembrado y hay que recogerlo en la próxima temporada y lo suyo sería que estos cuatro campos que tenemos aquí pues esté sembrado para que cuando llegue en la próxima temporada se pueda recoger el lino así que ahí os lo dejo hasta luego vamos a ver